Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Estadio Azul, un programa de hinchas, de millonarios para hinchas, en donde solo hablamos de una cosa, hablamos de la verdad, de lo que está pasando con nuestro amado equipo. Entonces, saludo a mis contretulios, hola a todos, buenas tardes, buenas noches. Julio, buenas noches, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias, y ustedes, ¿qué tal Juan? Javier, bienvenidos, gracias por estar acá. Todo muy bien, Andrés, ¿cómo estás? Hola Juan, buenas noches, hola Julio, buenas noches, buenas noches a los oyentes, ¿qué más de nuevo? ¿Cómo va todo? Bien, muy bien, gracias. Bueno, los temas que vamos a tratar el día de hoy, pues, empieza a tocar básicamente la actuación de millonarios en el último partido contra el Once Caldas, y lo que nos espera el próximo martes contra el Pereira de local, y un análisis de lo que está pasando actualmente, y para dónde vamos con la situación de millonarios. Entonces, caballeros. ¿Qué opinan? Pues, a ver Julio, con relación al partido del jueves, yo creo que fue un Once Caldas totalmente precavido, encerrado atrás, esperando a millonarios para no verse sorprendido. Millonarios en el primer tiempo, gran parte del primer tiempo, pudo haber definido el partido, pero las pocas ocasiones que tuvo no fue claro en el tema, y se volvió a ver el mismo millonarios para mí, de los partidos con Itagüí, con Bucaramanga, todos los partidos en los cuales todo equipo que se encierra no tiene las suficientes variables para poder llegar a gol. Y creo que es un problema de los equipos de gamero, los equipos de gamero, yo me acuerdo desde el Tolima, que eran equipos preparados para el contragorpe, preparados para ganar con espacio, cuando el contrario te deja espacio, y que cuando se te encierra es un problema para los equipos de gamero. También lo viví, ahorita con Tolima pasó lo mismo, entonces es como un estilo que manejan ciertos técnicos. Preocupa que millonarios no tenga variantes ofensivas, preocupa que cuando Chicho Arango, a Chicho lo sacan de media punta, Chicho se pierde adelante. No le veo la total confianza abadía, no le veo la intención tampoco a la directiva de contratar un centro delantero. Entonces preocupa ese tema con relación al año 2021. Yo creo que a Pereira se le puede ganar, con Cali es un partido mano a mano, entonces pues no sé qué pueda pasar. Pero sí considero que no hay como más variantes en el equipo para enfrentar este tipo de partidos en los cuales los rivales se le plantean así, y tampoco tiene una banca suficiente para poder cambiar el partido. Es que el partido pasado tenía en la banca quien a Guerra, a Abadía, a Godoy, a Montoya, no sé si sigan. Entonces si esos no siguen, nada. Un ejercicio que yo les quiero proponer para ahora es ese, que revisemos la nómina que realmente está quedando, y creo que no hay más de 10 jugadores profesionales y el resto, entre comillas, todos son canteranos y no hay más de 20, 21 jugadores hoy con los cuales se pueda llegar a jugar. Entonces es muy preocupante para mí el panorama que se viene, porque pueden tener mucha calidad los juveniles, pero en un campeonato ya empezando de cero, ya cuando los conocen a los juveniles, ya cuando los van a marcar, me parece bien complicado el tema. Y finalmente pues los penales, pues seguirá siendo un tema de si están bien cobrados, no cobrados, suerte, no suerte, pero bueno, esta vez salió. Pero pues la emoción para mí de esos penales fueron como un entrenamiento más. No sé, Javier, ¿qué piensa? Pues yo veo que ese vino a Lonce Caldas, diferente a cómo se jugó en la primera fecha de esta aliquilla, vino un equipo a meterse atrás y a apostarle a los penales. Yo creo que ellos pensaron en que llegando a los penales y con la racha que nosotros teníamos, ellos ahí era donde vieron la oportunidad que tenían para pasar. Se meten atrás y nosotros solo atacamos por un costado, que fue por el costado de Rivaldo, por el otro costado muy poco se llegó. Y se evidencia lo que decía Juan, que si a millonarios no le dan espacio, dependemos de McAllister y lo que él logre generar, y si no, no tenemos más volumen de juego. Entonces es un equipo que necesita indiscutiblemente otro volante armado para que ayude y tenga más volumen de juego. Arango puede jugar media punta, pero con un 9 referenciado metido allá entre los centrales para que le reciba a los centrales, se los contenga allá y para que le genere espacio. Y entonces el atrasito del 9 puede llegar y puede tener oportunidad de gol. Pero él como referente le cuesta, le cuesta, no es el puesto de él. Entonces, como está la situación, pues creo que el 9 va a ser Abadía. El penal lo cobró con mucha jerarquía, lo cobró bien. Entonces, bueno, vamos a ver si Gamero le da la oportunidad a Abadía y se puede consolidar como el 9 que se necesita para que Arango funcione mejor. Claro, claro, claro Andrés, pero el problema es el día que se lesione Abadía, el día que no esté Arango, ¿quién diablos va a jugar? Es que yo no conozco más jugadores, ni juveniles, ni prejuveniles, ni nada. O sea, ¿cuánto se demora Márquez? Es que es preocupante el tema, ese tema y que hoy en la radio se esté diciendo gente cercana que ni siquiera están viendo la posibilidad del centro delantero. O sea, en este momento Millonario necesita más al 9 que a 40. Indiscutiblemente, o sea, yo creo que el tema del 9, sí o sí, se necesita un 9. Entonces, así se le da la oportunidad a Abadía, lo que dice usted, Juan, se le da la oportunidad, le va bien, pero se lesiona y ¿quién lo reemplaza? La lesión de Márquez va para tres meses. O sea, estaríamos hablando que vuelve en marzo. Y si le pasa algo a Abadía antes. Entonces, se necesita un 9 y, bueno, vale la pena resaltar el partido de Juanito Moreno, ¿no? Nos salvó la papeleta en el último minuto con esa tajada doble que hizo y respondió muy bien. Y Cliver Moreno me parece que también jugó muy bien, mire cómo es la vida. Pereira se lesionó y no pudo jugar. Porque si hubiera jugado Pereira, posiblemente el que iba a la banca era Cliver Moreno. Y miren el partidazo que jugó. Vega también jugó bien. Entonces, en este momento, la referencia de los directivos tiene que ser en concentrarse a buscar un 9. Y yo creo que otro delantero. Y si Guarín llega, bueno, pues que le ayude a Macalester. Porque como viene jugando de 10 en los últimos años. ¿Saben qué es lo que pasa? El partido contra el 11 de Caldas desnudó muchas falencias que tiene Millonarios. Especialmente en ataque. Si sacan al Chicho de su zona de actividad normal, que es atrás del 9, como ustedes lo han dicho. El equipo se descompensa. Se ve muy partido. Es como si no tuviera punch. Si no tuviera golpeada. Yo lo que veo es que, por ejemplo, Salazar sigue sin dar la talla. Salazar se fue y no volvió. Igual que Matías de los Santos le pasó exactamente lo mismo. Macalester, bueno, Macalester ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Pero como lo decíamos antes en una anterior emisión, él dura como tres meses lesionado por año. Entonces, pues no es garantía total. Y además, además a hoy, a hoy, se tiene el rumor de que todavía no hay nada con él. No se sabe si ha arreglado. De que no hay nada con él. Yo escuché que por la tarde tuvieron una reunión y avanzaron bastante. Pero no se ha hecho la firma. Efectivamente, a este momento no está renovado. Entonces, a Millonarios le están faltando variantes de juego ofensivo. Y pues ahí deberíamos, ahí deberíamos centrar nuestros esfuerzos. Porque es que, a ver, si uno se pone a analizar el listado de nombres que la prensa ha votado en estos días. Julio, pero es que no hay, es que lo más preocupante hoy es que no hay ni nombres. Exacto. Entonces, ha votado más de 20 nombres. Miren, por ejemplo, ha votado a Alex Mejía, que es un volante, el ex nacional, el volante de marca. Ha votado. Sí, pero esos son jugadores. Mire, hoy me sorprendió. Leí algo en Twitter desde Barranquilla que me llegó. Que Leonardo Pico, un jugador de medio pelo, le estaba pidiendo a Junior para renovar 300 mil dólares por el préstamo de su pase. Mil y pico de millones de pesos. Y estaba pidiendo un salario de 24 mil dólares. Esos son casi 80 millones de pesos. Entonces, imagínense un jugador de esos. Es increíble que un jugador de esos se gane 80. Sherman Cárdenas estaba diciendo que se gana como 120 millones de pesos. Es que uno se pone a ver y el fútbol lo inflaron aquí en Colombia de tal manera que ya uno logra entender por qué dicen que Millonarios tiene una nómina de 2 mil millones. Porque seguramente habrá jugadores que para nosotros son unos troncos y les pagan 50, 60 millones de pesos. Entonces, yo creo que ese manejo y la inflación, entre comillas, que hubo de jugadores patrocinado por cierto equipo antioqueño, que fue el que elevó esto a su máxima expresión, ha hecho demasiado daño, demasiado. Claro, claro. Y es que, por ejemplo, también inflaron mucho, mucho, mucho a jugadores que no han dado la talla. Por ejemplo, han puesto a sonar en la recompilación, han puesto a sonar a jugadores como a Matías Mier, que ya lo firmó el Medellín, a Marco Pérez, que se sale de la órbita económica de Millonarios, a Ángelo Rodríguez, que confirmó su continuidad con el Cali. Pusieron a sonar también a Carlos Robles, dice que por un reemplazo de John Duque. Cuando las posiciones de Duque y Robles son muy diferentes. Pusieron, hasta han puesto a sonar a Arqueros, como a Chaverra, como a Castillo. Entonces, hay un, no sé, hay como un exceso de información, un exceso de nombres, pero ninguno concreto. Julio, pero es que eso es más humo que ponen a sonar ahí algunos periodistas y algunas cuentas de Twitter, pero si usted revisa, nada de eso, la mayoría de eso fue mentira. Sí, hay gente que pone a sonar, que votan nombres, ahí los ponen ahí en órbita, pero que ni los directivos, ni Pitirri, ni nadie de Millonarios ha tenido algún acercamiento con ellos. Entonces, valdría la pena hacer el ejercicio que propone Juan. Hagamos el listado de los nombres que tienen Millonarios actualmente. Iniciemos por los arqueros. Sí, empecemos por posiciones. Iniciemos por los arqueros. Iniciemos por los arqueros. Está Juan Moreno, está Juan Moreno, está Cristian Vargas. Y de tercero arquero, me imagino que subirán al de la sub-20. Pero el de la sub-20 era el de la sub-17, porque el de la sub-20 era Juan Moreno. Ah, bueno, a no ser que suban al sub-20 de Moreno, ¿no? No, 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 están subiendo al arquero que tapó la Copa Libertadores sub-20 el año pasado, que es de apellido Melo. Melo lo trajeron de Barranquilla y fue arquero suplente en la Selección Colombia sub-17 del 2017. Es un barranquillero, está ahí, pero ese va a ser el tercero. Daniel Melo, creo que se llama. Sí, Daniel Melo, él es Daniel Melo. Sí, bueno, entonces ahí, de esos tres, supongamos que dos son profesionales. Vamos haciendo la cuenta, dos profesionales. Defensas, tenemos a Perlaza, a Román, tenemos la muy cercana confirmación de que Vanquero continúa, ¿sí? Sí. Y tenemos los cuatro centrales. No, y Vertel, y Vertel, Julio. Ah, Vertel, Vertel. Entonces ahí tenemos ocho jugadores, ¿sí? Y los cuatro centrales, sí. Sí, los cuatro centrales. De los Santos, Vargas, Paz y Ginás. Paz y Ginás, ¿sí? Luciano Espina, por costos, lo devuelven a la... Al Petroleras. Pues esa fue increíble, ¿o no? Sí, claro, y es que... No, pero ese es un jugador, yo... Es que Ospina, es que Ospina no se está... Pero es que mire, en esta escasez de plata, no, Ospina no ganaba nada. Y venga, le digo una cosa, mire, en esta escasez de plata que dicen que está pasando el equipo y compraron a Vargas, y Vargas tiene mercado y lo pueden vender. ¿Por qué no compran a Vargas? 300 mil dólares costó el préstamo. Dicen que lo pueden negociar entre un millón y un millón y medio. Pues véndalo en un millón y entra flujo de caja. Y se quedan con Ospina más los otros tres. Pues lo que pasa es que entiendo que la plata de Vargas la pone Amber y es con el fin de llevárselo a Lenz. No. ¿No? Entonces nos convertimos... Pero no sé, no sé. Es un serio, es un rejuicio, sí. Lo que pasa es que yo creo que fundamentalmente Gamero está buscando tener continuidad en su defensa. Eso es lo que yo puedo entender que él quiera hacer. Entonces por eso no deja que le toquen a nadie. Entonces yo creo que ahí las posiciones en defensa, mal que mal, están bien cubiertas. Yo si hubiera aspirado a un lateral izquierdo distinto, pero si no hay con qué, pues que dejen al señor Vanguero. ¿Qué más hacemos? Eso es increíble. Sí, sí. Sí, y entre Vanguero y Vertel, ¿a quién prefieren ustedes? Yo a Vertel. Uy, porque es que Vertel, Vertel venía de ser el capitán en las 20. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y el hombre en la profesional no está mostrando, no está mostrando por qué lo fue. No está mostrando su requía, ni liderazgo. En los partidos en que estuvo, se vio flaco en defensa, con decirles que estuvo mejor Godoy. Y ahí, ¿y ahí qué? ¿Sí? Entonces, yo creo que los ocho defensas ya se pueden considerar profesionales, ¿no? Sí, claro. Entonces, la cuenta la llevaríamos en 10. ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno. Entonces, en la zona de volantes, ¿a quién tenemos? Volante de marca está Vega, que debe ser el titular, indiscutible como marca, marca. La reivindicación de Vega. Y adelante, o como compañero, hay dos opciones que están, no, hay tres, Juan Camino García, Cliver Moreno y Pereira. Y Pereira. Yo creo que serían los cuatro de esa posición, porque yo creo que él tiene en cuenta a Pereira más de corte defensivo que de corte ofensivo. Entonces, ahí estarían esos cuatro. Pero ahí volvemos a lo mismo. El único volante de marca que yo veo es Vega. El día que Vega no esté, se van a encartar. ¿Por qué? Porque no dejaron otro volante ahí de marca. No sé si irán a subir a alguien de las menores, no sé. No, ahí te parece. El más cercano o el que más marca tiene de los otros tres es Moreno, para mí. Pero mira que Cliver lo están utilizando y si tú lo viste en el último partido, hasta llegó al área a definir. Difícilmente. O sea, la tiró por encima, pero llegó. Difícilmente es un volante. Hizo tres cambios de frente, muy bueno. Sí, no, 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 pero yo lo veo, yo lo que veo, yo lo que veo y entiendo es que a Gamero le gustan son los ocho. Es decir, a Gamero le encanta llenar el equipo de ocho, si por eso tiene a McAllister, a Cliver, a García, Guarín, yo creo que si llega, llegaría a ser un ocho. Pero bueno, no lo contemos en este momento, porque no sabemos qué vaya a pasar. O sea, tres volantes de marca tenemos que, cuatro. 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 Porque Carrillo seguramente no sigue. Y Carrillo, Carrillo. ¿Y ustedes si le renovarían a Carrillo? Yo no. Es que este año como no jugó, el problema es ese, que este año no jugó, porque la campaña que hizo el año pasado fue buena, pero es que este año no jugó. Carrillo este año no jugó y lo trajeron con una expectativa grande. Sí, es un tiro al aire ahí Carrillo, porque sí, la temporada pasada con Pinto le fue bien. Y tuvo continuidad y era de los jugadores que más quería a Pinto. Y tuvo gol y respondió, sí, él, ¿no? A mí me parece que le... Incluso con Russo llegó a tener una cierta... Un cierto nivel. No tan brillante porque pues estaba detrás de Duque, pero ahí estaba. Pues yo no creo que haya necesidad de renovarlo, ¿sí? Yo creo que no, no, no. Es que mire, los de segunda línea, en segunda línea estamos con solamente con Carrillo. Ahí es donde está, ahí es donde está lo... Porque Montoya no, Montoya no tiene como, o sea, sería increíble que renueven a Montoya. No, no creo que lo renueve. Pero Javier, vuelvo y te repito, listo, digamos que no le renuevan... Hagamos la lista y estoy seguro, digamos que no le renuevan a Carrillo, no le renuevan a Montoya, no le renuevan a... Quiñones. A Quiñones. Y ¿quién más está ahí? Salazar. Bueno, Salazar tiene contrato, se va a quedar. Y el paraguayo. Godoy. Listo. Pero Godoy tiene contrato, o sea, lo más seguro es que se va a quedar. No, Godoy no tiene contrato, a Godoy se le acaba también. Ah, a Godoy se le acaba. A Godoy se le acaba. Sí, Godoy sí. Entonces supongamos, bueno, juguemos a que no le renuevan a esos. O sea, no le renuevan ni a Carrillo, ni a Godoy, ni a Quiñones, ni a Montoya. Por eso, entonces quedan los cuatro. Cuatro jugadores. O sea, no contemos esos cuatro. Entonces quedaría Macalice y Salazar. Y nadie más. ¿Sí o no? Y nadie más. Y nadie más. Porque ya el otro, que es el extremo, que sería Rivaldo. Guerra. Por eso, ¿y cuántos jugadores van? 10. 12. 12 volantes. Ya vamos 10 y los cuatro volantes 14. Y estos dos 16. 16. Y Macalice y Salazar 16. 16. Y delanteros quedan Chicho y Chicho y el Caballo. Chicho y el Caballo, Chicho y el Caballo, Abadía y Emerson. Renjifo. Renjifo. No, no hay 20 jugadores. No hay 20. Llegamos a 19. 19 jugadores. Entonces va a terminar pasando lo que hablábamos el otro día nosotros, que va a tocar renovarle a Montoya, a Quiñones y a Carrillo, porque no hay con quién reemplazar. Así es. Pero el problema es que están ofreciendo salarios a la baja. Por eso es que se están yendo también. Pues claro, porque miren, con la situación que se está viviendo y con una campaña pésima, que no se clasificó a nada, que todo se perdió. No tienen cómo, o sea, a un jugador no le pueden dar más sueldo con este fracaso de esta temporada. Entonces los directivos se sientan y les dicen, usted este año no ganó nada, no hizo nada, todos lo perdimos. No le puedo mejorar el sueldo. Se lo tengo que desmemorar. Y con un atenuante más. Suponiendo en el hipotético caso de que Millonarios clasifique a la Sudamericana, Millonarios se enfrentaría a otro equipo colombiano que se clasifique a la Sudamericana. Ah, no, también súmele. El cambio de Fistur ahí afecta. Súmele ahí a Guerra. Entonces ahí serían a marchas forzadas 19, 20 jugadores. Bueno, y súmele a ese muchacho Guerra que entró. Y al que viene de Fortaleza. Súmele al que viene de Fortaleza. Y qué más, pues les digo, es que profesionales a este paso, si no le renuevan a esos, van a quedar 10 jugadores y el resto juveniles. Eso va, eso no me parece complicadísimo. El tema es que si uno no rodea bien a esos jugadores juveniles, si uno no les pone un espejo de los cuales guiarse, el problema va a ser que estos juveniles van a tener una falencia en su crecimiento y no van a dar lo que se espera. Claro, Julio. Y como decía ahora Javier, el gran problema es, ¿se lesiona a McAllister? ¿Quién juega? Y otra cosa que vale la pena tener en cuenta, estos pelados ahorita entraron y les fue bien y respondieron. Pero digamos porque no tenían presión, sí, porque lo que hicieran iba a servir. Pero ahora empezando de cero, sí van a tener presión porque no vamos a necesitar ganar. Entonces, otra temporada eliminados en la quinta fecha no puede ser. Entonces, si es del primer partido, no se dan las cosas y viene la presión de tres fechas sin ganar, quién sabe cómo manejen ya ese escenario estos muchachos, ¿no? Ese es otro tema y es muy válido. Millonarios está acostumbrado a quemar muy rápido a los juveniles. Sí, está acostumbrado a coger, por ejemplo, un Juver a Esprilla y volverlo nada. Incluso al mismo McAllister le tocó salir en su momento y brillar en otro lado y luego volver. Sí. Millonarios es un quemadero de juveniles muy bravo. No, 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 Julio. Y el problema, igualmente, repito, se lesiona a McAllister, ¿quién lo va a reemplazar? Ahí es cuando uno ve qué variables tiene el técnico. Vuelvo y repito, si Abadía no da, ¿a quién ponen? No, es que no hay más. Sí, porque Abadía es el que viene en la sub-20, ya abajo de él será el de la sub-17. Sí, supuestamente ahí le hicieron contrato a... Ah, no, está, sumemos ahí a Becan David. Ah, sí. No, pero ese es otro tiro al aire. Sí, sí, claro, claro. Ese es otro tiro al aire. A un tal Quiñones, a un tal Quiñones que hay ahí, otro juvenil. Está el centro delantero de la sub-19, brochero. Hay como tres o cuatro, pero vuelvo y repito, van a ser entonces 20 juveniles, 20 juveniles y canteranos y 10 profesionales. Yo no veo cómo puedan soportar, no lo veo cómo. Hay ahí la ausencia de qué es lo que se quiere, ¿sí? Porque es que... Sí, exacto. Si Millonarios dice, quiero sacar juveniles el próximo año, lo que están planteando en este escenario es perfecto, ¿sí? Hay un montón de juveniles y unos profesionales que tienen una cierta experiencia, que tienen una huella de campeones, pues curta a esos juveniles. Entonces, ahora, si queremos ser campeones, a estos juveniles les vamos a poner la vara bien alta. Y si el próximo año no se da, los vamos a quemar. Es posible que también estén pensando Zerba y Camacho y no sé si de pronto Camero, que como no hay público en el estadio, entonces eso a un juvenil le favorece mil por ciento, ¿sí? Porque sin gente en el estadio, básicamente lo que asusta a los juveniles más que todo es el público, el público local, su público, cuando se equivocan que lo recriminan. Y como no lo tienen, entonces así sí es más fácil que asimilen y es más fácil que corrijan y es más fácil que los pulan sin público. Entonces, de pronto ellos pueden que estén pensando eso. Nosotros preveemos que el año entrante no va a haber público en el estadio. Entonces, sigámonoslo jugando con los juveniles y vamos a ver qué logramos sacar con ellos. Y entonces, a ver, entonces ahí tenemos un dilema, ¿sí? Lo que dicen es que millonarios tienen muy poca plata, ¿sí? Que con lo que se invierte en Guarín se podrían haber traído dos o tres jugadores, ¿sí? Ahí el dilema es, traigo un jugador caro, pero en una posición donde yo necesite y es el 9. Pero Julio, pero Julio. Yo invierto en el 9. Digamos que, sí, pero digamos que Guarín es, digamos, o sea, ¿cuánto puede pedir Guarín? Por Dios, Guarín, no va a ponerse a pedir 300, 400 millones de pesos, como nos están metiendo el dedo. Pero Guarín no está de 150 millones, Juan. Eso sí se lo garantizo. Y bajándose, bajándose, llega, o sea, el piso de Guarín yo creo que puede ser 150 millones. Por eso. Pero entonces nos dicen, ¿un tipo de 150 o tres tipos de 50? Un jugador de 50, hermano, somos usted y yo. Sí, claro. No, es que eso no. No, pues en su momento... Ese cuento de que traigo tres jugadores o uno, no, devota, millonarios debería ponerse... Es que yo nunca voy a entender lo que decías ahora, Julia, qué quieren, para dónde van, qué hacen. Hombre, cualquier empresa lógica, no solo de fútbol o de cualquier otra materia, simplemente refuerza su plantel, su nómina de trabajadores, como se diga. Si tiene una base muy buena de gente joven, tráigale dos y ya, no traiga más y listo. O sea, ustedes se imaginan... Mire, yo he visto equipos acá y lo voy a poner un ejemplo que es muy odiado por todos nosotros, que es Nacional. Nacional siempre trae uno. Cuando repatrió a Juan Pablo Ángel, salió campeón. Cuando repatrió al Chicho Cerna, salió campeón. Cuando repatrió a Aristizaban, pero aquí llegan, la hinchada los arropa, los pone a rodear el equipo y siempre salen todos adelante. Pero aquí todo es un problema, es que Guarín está viejo, acabado, una cantidad de vainas, o que pongamos tres. Entonces lo que tú dices, no sabemos para dónde vamos, ni los hinchas, ni los directivos, ni nada. Es que mire, con Serpa y Camacho, esto es un tiro al aire. O sea, estos tipos no sabemos qué quieren o no. No, pues... No sabemos si tienen plata o si no tienen plata. Si quieren, si respaldan a Gameron, no lo respaldan. Si creen en los juveniles o no creen en los juveniles. Sí, o sea, esta gente nunca ha demostrado que tengan un objetivo claro o una directriz. Nada, es puros inventos y pura patraña, es lo que maneja esta gente. Aquí entonces hace falta que nos hablen con la verdad. Hacen falta que desde los directivos, y la verdad, todos estos años con Serpa y Camacho, la verdad, ha brillado por su ausencia. Porque cada marzo cuando hay asambleas, Serpa y Camacho salen y dicen, no, queremos que Millonarios vaya a Libertadores y sea el campeón. Listo, quiero ser campeón de América. Bueno, miremos cuál es la inversión de los últimos campeones. Flamengo no es un equipo hecho barato. River tampoco es un equipo barato. Boca, sin ser campeón de Libertadores, no es un equipo barato. Entonces, ¿a qué jugamos? Claro, Julio, pero yo te invito a que mires el proceso de Flamengo para llegar a ser campeón. Se demoró cuatro o cinco años para hacerlo y arrancó con sus bases. Es que yo, mire, Julio, yo estoy convencido que esto no es de que mañana salgamos campeones de Libertadores ni nada de eso. Y te vuelvo a poner el ejemplo odioso del equipo verde. El equipo verde hizo un proceso muy parecido al que está haciendo Millonarios hoy. Su base fueron jugadores que prestó a Alianza Petrolera, otros jugadores de la base y le metió tres, cuatro o cinco jugadores de peso. Y eso lo ayudó primero a ser campeón en Colombia con Osorio, a llegar a una final de una suramericana. Y después con Reinaldo Rueda terminó. Es que esto es una vaina de cuatro o cinco años. Hoy tienen ellos una base que no nos imaginamos ninguno de nosotros que iban a tener. ¿Quién se iba a imaginar que Millonarios iba a tener un jugador como Emerson? Yo no, yo pues nunca pensé que iba a salir un jugador así. Hoy tiene una base de cinco, seis, siete, ocho juveniles muy buenos. Métale cuatro o cinco para que el año entrante quede campeón. Al siguiente año vaya y compite en la Copa Libertadores. Métale otros dos. Y de así va cogiendo experiencia para que en dos o tres o cuatro años pueda llegar a una final. Antes no. Pero bueno, aquí la cuestión es que dependemos exclusivamente de un torneo internacional, de la entrada de un torneo internacional. Si Millonarios no llega a clasificar ahorita del 30 a la Sudamericana, es un golpe grave. Millonarios, otro año en el que se queda viendo un chispero en torneos internacionales. Porque pues este año se le ganó al equipo boliviano, al Luis Redi, y el Cali nos boleteó. Y siendo el Cali un equipo muy parejo con Millonarios. Pero Julio, ahí vamos a lo mismo, a los directivos no les interesó ese campeonato. No les interesó pasar de rojo, no les interesó los premios que daban. Porque no lo hicieron un equipo a gamero para que tuviera las herramientas y pudiera competir. Porque esta nómina que nosotros teníamos, ya sabíamos que no íbamos a pasar. Entonces, ¿para qué queremos un campeonato? Llegar a un campeonato internacional para que los directivos no lo aprovechen y no tengan buenos jugadores. No, pues es que ahí... O sea, si pasamos y no refuerzan el equipo, pues es como si no hubiéramos pasado. O sea, sí, se conforman con lo que les den por la primera ronda y ya. Claro, Julio, y es lo mismo. Andrés, vuelvo y te repito. Es que fueran claros y nos dijeran, señores, este es el proceso, nos vamos a demorar dos, tres años más. Yo creo que todos tendríamos la paciencia y todo. Vuelvo y te repito. Esta base, si le van sumando cosas, coge experiencia en el torneo local, luego en una suramericana, luego en una copa. Puede llegar en dos o tres años a vender a Emerson Rivaldo en cuatro o cinco millones de dólares. A vender a Bahía. A vender a Juan Moreno. A Moreno. A que los empiecen a mirar internacionalmente, a que los empiecen a llamar a una selección colombiana. Y Román. Claro, pero compitiendo todos los años simplemente para quedar de octavo, para medio entrar ahí, eso no va a pasar nada. Entonces, a menos de que esta sea una generación tan buena, que sean capaces de sacar esto adelante. Yo creo que ellos le están apostando ese tiro al aire, me supongo yo. No, le están apostando, le están apostando duro y pues no se sabe a ciencia cierta hacia dónde vamos. ¿Alguna opinión del partido contra el Pereira el próximo martes en el Campín, en la noche fría bogotana? ¿Qué podemos esperar? No, pero es el partido. Pereira va a venir a meterse atrás y hacerle fuerza a los penales. Y esperemos que nosotros tengamos los espacios y tengamos el fútbol para poder penetrar esa defensa. Porque se les hace un gol y se abre. Sí, pero lo difícil es que entre el primer gol. Pero lo que yo creo es que Pereira sí no tiene la nómina ni tiene las características del Once Caldas. Yo lo veo un poco flojo y yo creo que Millonarios va a ganar con claridad. Yo lo veo ganando con claridad. Ojo, ojo que ese Pereira nos complicó en la etapa de todos contra todos. Ah, porque Julio salió a atacarnos. Pero si sale a atacarnos en Bogotá se come varios porque se le acaba el aire. Entonces yo no lo veo, espero no equivocarme, pero yo no lo veo tan difícil. Me preocupa es haber ganado todo esto y llegar contra el Cali, y que el Cali, nuestro gran verdugo, nos haga achís y quedemos y nada. Ah, no, pues ahí sí, eso sería lo preocupante y lo dilapidario para este equipo. Ojo, sufrir golpes consecutivos, porque es que Millonarios ha sufrido golpes consecutivos y no nos hemos parado. O sea, vivimos de victorias pírricas en este momento. Lo que pasó contra el Once Caldas, el hincha que lo celebre así a rabiar y con carro de bomberos, es como para mirarlo de reojo. Es como para decir... Por ahora ganémosle al Pereira y esperemos a ver qué pasa. Estamos pasando. Sí, señor. Y entonces, pues, aferrados a que haya una venta. La verdad es que... Es la única salvación que tenemos, Julio. La única salvación que tiene Millonarios y nosotros, la hinchada, que nos den un equipo decente, que vuelva a ganar títulos y que nos dé alegría, es que Amber se vaya, se vaya el señor Serpa y se vaya el señor Camacho. Y cómo se van vendiendo. Sí. Es la única, eso hay que esperarlo. Hay que esperarlo. Confiemos en nuestro amigo Mario. Confiemos en nuestro amigo Mario, así es. Que sus fuentes sean reales. No, no, yo no desconfío que las fuentes sean reales, sino que se llegue a la feliz negociación y que se haga la venta, porque no hay otra solución. De acuerdo, de acuerdo, totalmente. Y pues eso es de paciencia, eso no se hace de la noche a la mañana. Y entre más calladito esté el negocio, entre más sigiloso esté, mejor. ¿Sí? Mejor porque... Julio, y es que eso tiene contratos de confidencialidad, entonces este señor Joseph no puede, al primero que le pregunte, decirle si es que yo le estoy vendiendo el equipo y lo estoy negociando con fulano y con sultano y en tanta plata. No, 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 ellos no pueden hablar eso. Sí, no, total, total. Sí, pues bueno, ojalá las cosas mejoren, que tengamos buenas noticias próximamente. Y pues nada, les agradecemos mucho la atención y el tiempo que nos han regalado a escucharnos nuestros conceptos. Los esperamos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, Estadio Azul MFC. Simplemente suscríbanse al canal de YouTube y ahí estaremos publicando contenido, estaremos también publicando nuevas cosas próximamente. Así que pues suscríbanse, que este es un proyecto que están haciendo, que lo estamos haciendo con todo el cariño del mundo y pues esperando que Millonarios sea mejor cada día. Así que muchas gracias. Una feliz noche para todos. Feliz noche para todos. Feliz día. Chao Julio, chao Juan, muchas gracias, saludos a todos, muchas gracias por escucharnos. Chao, que estés muy bien, saludo. No se les olvide darnos like, chao. Chao.